¿Estás buscando un reproductor de música diferente y fuera de lo común? Hoy te presento una grande aplicación llamada SimMusic Y bueno, te la dejo en la descripción de este video Vamos a poder tener las opciones más interesantes que cualquier otro reproductor Además de reproducir la música, tenemos opciones como podría decir Ecolizador de música, amplificadores y poder configurar los colores de la misma aplicación Estas serían las interfaces que me muestran, la aplicación está buenísima Y quiero comentarles a todos ustedes un punto muy especial Cuando repuscamos una canción, en la parte de abajo nos va a parecer la barra de tiempo Se podría decir así, pero en sí es la música de acuerdo a los altos y bajos de la misma canción Es decir, que si va en tonos muy altos, en verdad que este apartado va a agregar una gran perspectiva a la aplicación Lo destaca, por lo cual ninguna otra aplicación tiene ese apartado activado Así que tienes que instalar aplicaciones de terceros para poder ver este efecto Pero bueno, con esta aplicación ya lo incluye, por supuesto Y bueno, cuando repuscamos una canción además Esta sería la carátula que nos va a estar mostrando Va a estar con bordes redondeados Y por supuesto, la carátula se va a adaptar a los colores de la misma carátula Es decir, que si tu carátula es amarilla El botón se va a adaptar a color amarillo Si rojo se va a adaptar a ese color Y bueno, tenemos una opción muy interesante Y el punto fuerte de esta aplicación Es que tenemos lo que sería un amplificador y un ecualizador de música Para poder mejorar la calidad del sonido Y además de mencionar que tenemos ya perfiles de ecualización ya creados Y podemos crear en nuestro obviamente sin ningún tipo de problema Un punto extra a esta aplicación Es que podemos adaptar los colores a nuestro gusto Es decir, que podemos cambiar del tema clásico que se ve claro a lo oscuro Esto se ve sorprendentemente genial Además de mencionar que podemos cambiar lo que tienen los colores de la misma aplicación Yo lo tenía en un tipo azulado Ahora lo voy a cambiar a un tipo verde agua Y créeme que se ve increíble Y bueno, como dije Esto va a verse reflejado en lo que sea en el apartado principal de la aplicación Y si quieres que sea un poco más diferente Pues obviamente tienes que tener criaturas llamativas De acuerdo a un color azul, verde, naranja, etc Y como lo estás viendo aquí en pantalla Los colores que me los adapta Fue al morado, al blanco, al rojo, etc Espero te haya gustado este video Suscríbete y dale un like Comenta la parte de abajo que te apreste el video Y sin más que decir amigos Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!